A ver con que nos sorprenden ahora. ¡Ah, maldío! Metal, hard... ¿Qué vas a hacer? Estoy arriba, voy para el centro. No me quiero jugar mucho. Munición. Viene bastante bien. Sí, bueno, ahí van los ingenieros a picar, pero... A picar. ¿Dónde está en inglés? No, aquí arriba es todo. Voy a sacar un francotirador, porque estos van a ir a Máxim y mierda de esas. Entonces, como contigo a la isla, ¿vale? Sí, a la isla. Tener en cuenta que los protones son de 6, pero sí, el Naipers viene. No, no, que tenía un boletín de Máxim. Quizás de morteros te venga mejor que el Naipers, pero... Pero como está la seguridad mientras aseguramos asegurar de ese punto y cubrirlo. El Naipers suele venir mejor contra británicos y americanos. Lo que nunca está en inglés. Nada más que por el hecho de que los protones son de 4, de 5, no de 6. Los grenadier esperando. ¡Arton! ¡Preparad armas! ¡Marcha! ¡Adelante! ¡Estamos preparados! ¡Soldados! ¡Preparaos para actuar! Que posiblemente vaya a defensiva. Voy a sacar un... Voy a vengar. Un granadero y después dos morteros. A ver lo que sale. Un granadero y después dos morteros. Eso es lo que te vas a dar. Mi familia y mis amigos. Estamos en frente. Granaderos operativos. Maniobras de combate. Preparad los mal. Posiciones de peligro. ¡Fuego de pequeño calibre! Atento para el contraataque. Preparado para la rebelde. Zona asegurada. Apoyo de fuego. ¡Preparado! ¡Fuego de infantero! ¡Fuego de infanteros! Todo lo manda tomar, todo lo manda de amar. ¡Mierda! Lo Calle un camioncito. Tomalo. Pensaba yo que no... ¡Toma! ¡Fuego de infanteros! Entró por el norte yo a la isla. ¿No tiene metal aquí? A la metanadora. La batalla está a punto. De visión por los Jalas. Ahí está. Nos movemos. Vaca. ¡Captura completada! Bueno, ya arriba, verás, como es evidente, no voy a rascar ya nada. Hombre, depende de lo que vaya. Así pude defender el centro porque ha sacado a un mortero. De fuerza de esos puntos, vamos, hago bien rápido y barres aquello. Te pillas el elefante y te lo pasas, que está allí poniendo minas rigues y con el elefante allí con el perro. Qué bien lo ves de la barrera, Rombre. Ya está, ya está. Es la primera vez que probamos esta pantalla. Aquí no tienen nada, todo este lo tienen arriba. No se va a escapar, pues estoy yo aquí. Se escapa, tío. No se, tapas. No se, tapas. ¿Qué? Ah, bueno. Me coloco detrás de esta metralladora a meta. Si tienes algo para presionar, presiona. ¿Qué quieres, Ana? ¿Te has comido ya la galleta, chiquilla? Pues come poco. No ganamos pa' galleta en esta casa, eh. Toma. 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 A la espera de la creación de un puesto de mando. Cuatro pelotones de infantería aquí, mento, orufo. Tus ingenieros, orufo. Acepta a ellos, ¿eh? Vale, vale, vale. No los pierdas, no los pierdas. ¡Vamos! ¡Batería de media! ¡Contacto! ¡Un espesar barato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acesor de desesperado! ¡Cámara, que nos estás liando ahí! ¡Cuidado! ¿Te estoy diciendo que hay cuatro pelotones? ¡Vamos! ¡Antatron! ¡Retirada! ¡Apazos las posiciones! ¡Vamos fuera! ¡Gol! ¡Renrompe en contacto! ¡Retirada! ¡Perrando órdenes! ¡Sí! ¡Corre! ¡No se detengan! ¡Va a venir el Panzer II aquí ahora! ¡Sontando! ¡Ah, qué ligero! ¡Listo para despliegue! ¡Reparad armas para patrulla de combat! Voy a sacar un Puma también y voy a limpiarlo de arriba. ¡Granaderos, operativos! ¡Deprisa! ¡Vita esa posición! Y si lo veis bien, me planto de arriba. Si no, planto ya retirada y a ver si soy capaz de sacarla. ¡Antirro! ¡Renrompe en contacto! 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 ¡Cuidado del camión, eh! ¡Camión! ¡Renrompe en contacto! ¡Renrompe en contacto! ¡Sácalo de contacto! ¡Antirro! ¡A ver si me sigue! ¡Me come el Puma ahora! ¡Maldito para la acción! ¡Focú! ¡Que os fue! ¡Focú! ¡Vara la acción! ¡Maldito para la acción! ¡Una un poca! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enаки nos que yaalan gắngle! ¡Una mansa! ¡Vamos! ¡Disfarra en el vehículo de recogimiento! ¡Vamos! ¡Vamos! De verdad, tío, eh! Es que nos han convertido en los Power Rangers ahora a los ingenieros de los británicos, macho. De ser una mierda de unidad a ser puta diosa. Sí, y sin subir el precio, ¿eh? ¿Qué te pasa, Ana? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Es lo que quieres. ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Atento, soldado! ¡Rápido! ¡Concentraos en las tareas más esenciales! Los morteros que tienen ahí, tío. Es que hay morteros grandes, ¿eh? Ya, voy a por ahí. ¡Gargar y disparar! ¡Marcha! ¡Vamos por otro menos! ¡En marcha! ¡Venga! ¡En marcha! ¡Por sus sacos ibais a dar al colega! ¡Madre mía! ¡Sácanos de aquí! ¡Sácanos de aquí! Pero todo es retirada de comandos, que no se escape ninguno. Me da igual que luego me digan que es asqueroso perseguir a los pelotores. ¡No me ganan a la guerra! ¡Es que era en su casa! ¡Es joder! ¡Más votación de MG34, lista para actuar! ¡Contacto enemigo! ¡Guau! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Es que es asqueroso perseguir a los pelotores! ¡Pues bueno! ¡Y esto es esto! ¿A qué hemos venido aquí? ¡A dos matas a los DT! ¡Es que el tío no mortero! ¡Alguno han tenido un día apretado hoy en el trabajo! ¡Es para el planche! ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡Sácanos de aquí! ¡Añubra! ¡Estábalde lanzando! ¡Preparad las armas para avanzar! ¡Preparaos para ir a ese punto! ¡No hay nada aquí! ¡Meta tanto miedo al norte! ¡Ahora ya no! ¡Están los caminantes blancos aquí o qué! ¡No hay nada! ¡Preparad armas para asegurar las armas! ¡Preparados para combatir! ¡Un tanquecito aquí! ¡Venga en el medio! ¡No hay nada aquí! ¡Vámonos! ¡No hay nada aquí! ¡No hay nada aquí! ¡Vámonos! ¡Y no hubiera sido reforzado ese punto que estás tomando! ¡Punto asegura en marcha! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Paraos para actuar! ¡Paraos para actuar! ¡Pritar preparados! ¡Nedemos los atletas de combatir! ¡Paracas detrás! ¡Cuidado Metal! ¡Paracas detrás! ¡Tuvo el planter 2 ahí! ¡No hay nada aquí! ¡No hay nada aquí! ¡Listos para actuar! ¡Listos para actuar! Venga, 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 no te escapes ¿Qué está, boludo? Ah, toma, por culo Cuida de alguien antiranque Aquí hay reparaciones activas, ¿eh? Cortificación pesada ya disponible Zapadores aguardando órdenes Podemos levantar fuertes fortificaciones de campo La panza también es a posición La infantería está atacando Ese territorio debe ser asegurado Mira, estoy inspirando al centro Polaca, aquí arriba Gasolina, gasolina, no tenemos ninguna gasolina Claro, ya voy, ya voy Me voy para el centro, que si no Anda Coño, un tanquecito aquí abajo ¿Otro? Estoy yendo, estoy sacando también un panther ya Sí, yo también estoy sacando otro Puesto estático está ahora operativo ¿Qué pasa, Ana? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Despejad zona de ataque! ¡Vamos! ¡Maniobra de combate! ¡Debemos tomar! ¡Asegurad del vehículo! ¡Lugar designado! ¡Iniciad conversión! ¡Irrazo de infantería! ¡Nivel de veteranía alcanzado! ¡Lugar designado! ¡Lugar designado! ¡Vamos! ¡Dañón principal de ruido! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Buma listo! ¡Marcha! ¡Mensión de traión! ¡Mensión de traión! ¡Mensión de traión! ¡Iniciad conversión! ¡Informe! ¡Votación preparada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Granaderos! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Formación de patrulla! ¡Vamos! ¡Voy con el... ¡Pant! ¡Pantel! ¡Ascenso recibido! ¡El semi-oruga de banco se ha convertido permanentemente en un puesto estático! ¡Papresa! ¡Papresa! ¡Mejorra completada! ¡Papresa! ¡Aquí tenéis reparaciones! ¡Acordaros! ¡Soldados! ¡Acordad orden! ¡Una batería antitanque está lista para despliegue! ¡Los dispara! ¡Ahora! ¡Sol! ¡Rompen contacto! ¡Retirada! ¡Alto el fuego! ¡Moveos! ¡Han destruido una de nuestras estructuras avanzadas! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡El terreno listo para actuar! ¡Rotación, preparación y datos! ¡Aguardad órdenes! ¡En marcha! ¡Dispersa al pelotón! ¡En marcha! Estoy por olvidarme de la isla y subir al arriba. Sí, la isla ya que la tenemos vamos a presionar. Lo que pasa es que va a pasar que nos vamos a ir para arriba y va a ir por abajo. Lo estoy viendo. Yo digo de abandonar la isla. ¡Mirada fijada! ¡Todas las unidades confirmadas! No, si tenéis la isla, no la abandonéis. ¡Fuego de pequeño calibre! ¡Estamos muy preparados! ¡Atacad la zona! ¡Qué marica! Me atacan dos ahora mismo aquí arriba, aprovechad He entrado por aquí detrás, a ver si cuela Preparar armas para patrulla de combate Patrulla de combate Vamos, vamos, avanza Sácanos de aquí, sácanos de aquí El enemigo ha quedado con 300 puntos Venga, vamos, lo vemos Va a tener mucho anti-tanque Tengo a dos aquí contra ese P-34 y demás Voy con un Panzer V Ascenso recibido, eco de asalto Retirada, retirada Disdotación de artillería abatida Disparrad Reconocir a todos los asegurados de las armas Preparados Retirada Abandonar posiciones Reventadores Venga, vamos, tenemos órdenes de patrulla Preparad Venga, gravedad R Firmino No se ataques No seяет ¡Venga, vamos, avanza Estás de la fuerza Contrera En el ataque del ataque No se ha caído Preparad Que ella Venga, vamos Dentro Este es el el enemigo Venga Ligero destruido Transición Para la información 2 antitanques, 3 antitanques Joder, si tenéis cohetes aquí Esto es la fiesta, eh Esto es una fiesta Si tenéis cohetes Yo solo vine a saludar al gran bariscal Muy buena, cuidado, están cayendo ahí La casa aquí reportándose Bueno, yo los dejo, voy a ver si hay alguien más le gusta Que le den una bienvenida Suerte Gracias ¿Qué tal? Hay un tanque avanzando por aquí ¿Dónde? No es por aquí Por aquí, cuidado Viene una escupa Viene una escupa Una anotación de artillería eliminada Me adentro por arriba Al final perderé los tanques Pero bueno Están preparados para saturarlos con Juan Operaciones de comprobación de panzers Grupo Colts que atendiera el más grande Adelante, en marcha Estranaderos operativos Retirada, un río sin marcha Actualmente Balea Clareo Estructura Aiciòn de disparo Huevo sostenido Proximidad Aacción Hueco de eficacia ¡Que segundo señor! Fueco de eficacia Si, 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 si Veras la vuelta Mientras estas�nělarías ¡Vamos, vamos! ¿Me podré dar bomba de skook ahí? Uy, bomba de estufa de reconocimiento, por favor. No tengo, yo reconocimiento. ¿Me puedo coger...? ¿Qué tenéis vosotros? ¿Habéis cogido los ELEFAN? Pues me cojo yo los tiros para hacer las conjuntas que tienen visión. Ahí, ¿no? En el centro, para el avión. Es que aquí hay uno que está tenis quedado. A ver, atento aquí, métale, que hay mucho aquí, ¿eh? Sí. Aquí tienes que meter con el Brumbar o con cohetes o algo. Voy a hacer cohetes ahora. LLÍMITE DE TRAPA ¿EN SERIO? Voy. Granaderos operativos. Equipo de armas listas. ¿En serio te voy? Voy. Cra%. la división alguno por fa? si donde la quieres? aquí arriba fecha avioncito disparando fuerzas enemigas muchas gracias son 50 no que son 60 de munición detenido metidos las patinotas de control y armas preparadas que siguen con titanques sin poder gracias por el apaño se lo voy a quitar todo me voy a devolver la moneda esto se va a rendir en cero coma está picado, está picado no me he dado cuenta que no sé qué ha escrito antes era esto, no? no hay nada no hay nada no hay nada por ejemplo si es el helicke se ha hecho dejadlo todo eso por boca joder estas son las cuenas de voz de hue jaja no hay nada es que no hay nada es que no hay nada sino sin seguridad sin seguridad Unidad más valiosa, asesino, demoledor Unidad más valiosa, asesino, demoledor Lo tengo que estar hinchado, que has sacado El sniper set, ¿cuántas bajas se ha hecho el sniper? Pues ahora te lo digo Pues no se ha hecho tantas, 23 Solo ¿Cuál es la unidad más valiosa? El sniper Tirador, número de disparos, 23 Ah no, número de disparos Número de bajas enemigas, 50 Claro, te has hecho la mitad Está bien, está bien El problema es que tienes que estar muy pendiente de ahí, tío Claro, claro Pero el sniper es mola Está bien, está bien